Hoy presentamos el primer plan de diversidad funcional y vamos a estar en la vanguardia precisamente de todos los trabajos vinculados con este ámbito, con este primer plan y lo que va a significar es el comienzo, el inicio de un trabajo que esperemos que fructifique con unos resultados muy interesantes para la ciudad. Tenemos mucha experiencia en planes integrales, en definitiva lo que viene a hacer es aglutinar políticas transversales que se realizan desde distintos ámbitos del Ayuntamiento, desde distintas concejalías y en este sentido nos hemos puesto a trabajar desde el área social para aglutinar todas las acciones que se desarrollan desde el Ayuntamiento para trabajar todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional y además proyectar lo que vamos a hacer en los próximos dos años así como los canales de participación de estos colectivos en donde de alguna forma nos van a ayudar, nos han ayudado no solamente a la formación, los colectivos, las familias, las personas diversas, las personas que tienen diversidad funcional también han participado y esto lo que nos va a ayudar es a tener la perspectiva de futuro y a poder trabajar en la línea acertada. Bueno, con las barreras arquitectónicas vamos a trabajar desde el ámbito social y desde el ámbito urbanístico. Desde el ámbito urbanístico quiero reseñar que no solamente desde el plan de la diversidad funcional sino que en septiembre nos vamos a profundizar con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad en la ciudad. Anunciaremos nuevas medidas, pero sí, efectivamente venimos trabajando muy de lleno en todo lo que tiene que ver con las barreras arquitectónicas. La verdad quiero recordar que fue mencionada y tuvimos una mención especial por parte de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, en la que venía a reflejar el esfuerzo que hacíamos en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas. Vamos a continuar trabajando en esta línea a la vez que, como digo, en septiembre vamos a anunciar nuevas medidas que van a acompañar o que nos van a hacernos obligar a que trabajemos en esta línea. Estamos hablando de una cantidad económica muy importante, la que ya gastamos en todo lo que tiene que ver con el plan y sobre todo estamos hablando de que nos comprometemos a hacer un mayor gasto en esta dirección, con lo cual yo creo que es una buena noticia para Fuenlabrada y lo hemos comprobado con el salón lleno de representantes, de asociaciones, de colectivos que tienen que ver con la dimensión, con el ámbito de la diversidad funcional, pero también tienen que ver con colectivos como Claves, colectivos como ANPAS y antes yo hacía una mención muy especial a la Policía Municipal y a la Policía Nacional y se me ha olvidado mencionar y yo creo que es muy importante, había representantes del hospital de Fuenlabrada porque en definitiva estamos todas las administraciones, todas aquellas entidades en Fuenlabrada que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que este plan sea un éxito. Estos no son unas jornadas simples, esto es la presentación del plan municipal de la diversidad funcional en Fuenlabrada. Es un plan integral que agrupa a todas las concejalías y departamentos del Ayuntamiento, es un plan transversal, es decir, que este río de la diversidad funcional corre por todas las acciones que se hacen en las concejalías del Ayuntamiento y tiene que ver con el objetivo de que seamos una sociedad inclusiva, una sociedad cohesionada, que está basada, esa cohesión en unos principios y en unos valores profundos y sólidos que son los de la libertad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, que se yo, todos estos valores que nos hacen ser mejores personas, que nos hacen ver que lo diferente o lo diverso es enriquecedor y ello significa que si todos estamos más cohesionados porque visibilizamos, participamos y asumimos dentro de esta sociedad como una más las personas que son diferentes, que tienen diferentes capacidades funcionales, pues todos seremos mucho más felices, creo yo. Pues la verdad siempre hemos sido pioneros en realizar, hemos sido siempre valientes, yo creo, sería la palabra para definirlo y creo que en este sentido hemos sido también valientes a la hora de coger un tema, bueno, pues que es de máxima importancia en una ciudad integradora, que en donde, bueno, pues nuestra obsesión y nuestro objeto es que aquí todas las personas somos iguales independientemente de donde vengamos, independientemente de cómo seamos, ¿no? Antes veíamos en la ponencia de lo diverso que es, o sea, ninguno de los que convivimos somos iguales, ¿no? Entonces tenemos 200.000 habitantes, cada uno viene de un lugar, cada uno es de una forma y yo creo que eso lo que nos va a ayudar es a vivir mejor y a tener una sociedad mejor. Todo lo que estamos aquí yo estoy seguro de que nos sentimos orgullosos de la ciudad en la que vivimos porque sitúa a Fuenlabrada en la vanguardia, somos vanguardia en muchísimas políticas activas, somos vanguardia en muchísimas cuestiones en las que llevamos la bandera y abrimos paso y abrimos camino, pero también en cuanto a la diversidad funcional va a significar que podamos ser también o abandonar ese camino por el cual debemos, bueno, pues diseñar las ciudades, hablaba anteriormente, cargo no solamente en cuanto a, bueno, pues a la conciencia social, al trabajo social, sino también al diseño de la propia ciudad y yo creo que eso es una apuesta en valor, este plan lo viene a reflejar en sus más de 120 medidas como decía anteriormente.